...de 500 pacientes con el... Un directo de... ¿Todavía acá? Vine para que te des cuenta de quemar una larga conmigo. Y bueno, mirá. Más divertida que ella, sos seguro. Obvio. Y como yo soy tan, pero tan divertida, vamos a hacer un jueguito, ¿vale? Vení. ¿Cómo no? El que saca la carta más alta le pide algo loco. ¿Qué te parece? Vale. Se cago. Bueno, yo te iba a pedir que te saques la romera, pero me parece que ya está. Quiero un beso. Un beso en los ojos, ¿sí? ¿En los ojos? Bueno, vamos a salir jugando, ¿vale? Bueno. I want to kiss you in Paris. ¡Apa! Esta vuelta gané yo. Yo también quiero un beso. Pero en el cuello. Ya no podemos hablar. Ahora no, Mar. Estoy ocupado. Es un segundo, por favor. Linda, estamos ocupados. Muy ocupados.